La ciclista nacional Milagro Mena se convertirá en legionaria para el mes de febrero del próximo año. La TICA ha firmado un contrato por 12 meses con el equipo italiano Cerveto Piamate Beltrami TSA. Así describe ella la sensación que le provoca la noticia con la que cierra este año. Es un equipo italiano de ciclismo de ruta básicamente, pero también hay corredoras que realizan ciclocross o mountain bike. Entonces principalmente vamos enfocados en lo que es la ruta, pero bastante contenta con la oportunidad. Este es un equipo radicado digamos en Italia, pero se compite en todo lo que es Europa, competencias muy importantes que haya allá. Inclusive un equipo que corre el Giro Rosa, entonces muy motivada de cara a lo que va a ser el otro año, sabiendo que hay posibilidades de estar en eventos tan importantes y poder empezar a crecer aún más a nivel deportivo. Esta no es la primera experiencia fuera de nuestras fronteras para la nacional. Solo que en esta ocasión las condiciones son más favorables, por lo que espera poder consolidar su carrera en el viejo continente. En realidad es un sueño cumplido que podría decir que ya hace dos años lo había realizado. Ya había estado en un equipo europeo. Ellos querían que yo me quedara en las filas del equipo, pero no pudimos llegar como a un arreglo que nos favoreciera a los dos. Entonces, no se pudo, solamente estuve tres meses por allá y bueno, no se dio de la mejor manera. Ahora, luego se vuelve a dar esa oportunidad y bueno, esperamos que todo salga de la mejor manera. Ya con un contrato más fijo de un año, entonces ya eso nos llena de mucha ilusión. Milagro Mena no estaría en Tokio 2020, ya que la clasificación por nuestro país la consiguió otra nacional y será ella quien estará compitiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!